¿Cómo meterse en ese flash? ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás Porque jugando al olvido no me quedan intentos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido no me quedan intentos Yo sé que me lleven mucho pero quiero volver por el resto Siempre el destino no dejo más No me resigno a morir igual si creo que todo puede cambiar ¿Cómo lo voy a esperar? ¿Cómo llegar? ¿Cómo engañarlo a Lucifer? ¿Cómo escuchar un buen rock? Bueno hubo 420 chicos de 11 clubes Todos los clubes de la zona más un club de Rosario, universitario de Rosario Como positivo lo primordial es que los chicos se divirtieron Jugaron, todos los chicos jugaron sus partiditos Hubo muchos padres mirando, muchos padres colaborando Tanto como del club nuestro como de los clubes visitantes Y bueno creo que lo fundamental fue la promoción que tuvo el juego Que los padres pudieron ver que los chicos realmente juegan Sin importar del resultado Ni como salen, ni como van Ni nada que no sea más que divertirse Así que bueno creo que el resultado es altamente positivo A pesar de que hubo errores Internamente sabemos que hubo errores Que bueno para el año que viene lo vamos a subsanar Pero bueno bien bien, altamente positivo La mayoría de los clubes que participaron son de nivel 3 Que es el nivel donde interviene Carcarañá Y hubo dos clubes de primer nivel de Rosario Que al ver la instalación, a ver las cantidades de chicos A ver que realmente no hay diferencia En los encuentros de ranking infantil de Rosario con los de acá Quedan gratamente sorprendidos Incluso universitario se quedó a acampar en el club Hicieron uso de la pileta climatizada, de los dormi Y bueno ya nos pidieron para marzo volver con más chicos O sea que quedan realmente satisfechos Con lo que encuentran en Carcarañá y con lo que encuentran en el club Y en este momento hay alrededor de 70 chicos 65 chicos, alrededor de 70 Entre 7 y 14 años Nuestra idea es ampliar ese número para el año que viene Llegar a alrededor de la centena Y bueno para eso vamos a trabajar en colonias de vacaciones Tanto dentro del club como fuera del club En promoción en los barrios Bueno apuntamos a eso Y el año que viene cuando empiece nuevamente el ciclo escolar Apuntamos a los profes de educación física En las escuelas para ver si de ahí podemos rescatar chicos que quieran jugar Mientras son categorías infantiles Y hasta mitades juveniles No se hace hincapié en los resultados Sino en el juego en sí Poniendo como primeros temas la amistad Y que se diviertan Y bueno el juego tiene un montón de modificaciones en sus reglas Siempre tendiendo hacia la seguridad de los chicos Es un juego, un deporte de contacto como muchos otros Pero bueno para que tengan una idea El sábado en el club hubo 400 y pico de chicos Jugando durante casi 3-4 horas Y no un solo lesionado O sea que puede haber un caso fortuito Yo no digo que no como hay en todos los deportes En todas las actividades físicas Pero no es que sean mayores Porque vayan a jugar al rugby Y bueno invito a los chicos Y a los padres que manden a sus hijos Que se acerquen a ver las prácticas Que se acerquen a ver los partiditos Para quitarse el miedo Para quitarse las dudas Un poco para ver de qué se trata Porque hay gente que solamente opina de oído O de afuera Porque me dijeron que yo Y realmente nunca fueron a ver un encuentrito O una práctica Donde la realidad es totalmente distinta Ya que está dejame que quiero comentar algo El próximo sábado vamos a ir Con las divisiones infantiles Al Club San Jorge A participar de un encuentro Con clubes de Córdoba y de Santa Fe Nos vamos a quedar a acampar en el club Así que bueno Esa es la actividad que tomamos nosotros Para cerrar el año Y bueno invito a todos los chicos Que están entrenando Y si alguno quiere sumarse al campamento También está invitado No hay ningún problema Así que bueno los esperamos Lunes, miércoles y viernes De 18.30 a 19.30 19.45 Que se acerquen con sus hijos O los chicos solo Están los profes para darle contención Lo están esperando Siempre dentro del ámbito del club Donde hay seguridad Donde están ahí adentro Los chicos no salen a ningún lado Para cruzar la ruta hay seguridad Así que bueno Están totalmente invitados Hubo cuatro colectivos Seis traffic Alrededor de 70 coches O sea que el movimiento de gente Fue impresionante Bueno como todos Cuando los chicos juegan Los padres lo quieren ver Los tíos lo quieren ver Así que bueno Muchos adultos Viendo a los peques Y bueno eso da Un movimiento de gente Muy bueno en el club Mucho trabajo en el bufé Lo que nos permite Costear casi sin costo Para los chicos El viaje del próximo fin de semana Así que bueno La idea es que ningún chico Se quede sin ir Por motivos económicos Así que bueno Le damos todas las posibilidades Para que viaje También hacemos un trabajo Durante todo el año De seguimiento De las tareas escolares Nos vamos siguiendo A ver cómo están Los chicos en la escuela Si pasan de grado Si no Si necesitan ayuda Para hacer la tarea Este año no se dio Pero otros años Hemos hecho grupos de tarea En horarios distintos A la práctica Los chicos que tenían Alguna dificultad Nos juntábamos A hacer las tareas En el quincho Así que bueno Se trata Que no solamente La actividad termine De la línea de cal Para adentro Sino que sea En la vida cotidiana De todos los que intervienen Generar la contención De la cual siempre trabajas Sí, sí, sí Un poco Más allá de crear Buenas Buenos deportistas De crear buenas personas Y bueno Un poco tiene que ver Con que estudien Con que tengan valores Tanto como la amistad La solidaridad Así que bueno Es un poco Ese es el trabajo De hormiga Que hacemos diariamente No me quedan inventos No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Porque jugando al olvido No me quedan inventos Yo sé que me lleven mucho Pero quiero volver por el resto Si un gran destino No dejo más No me resigno a morir igual Si creo que todo puede cambiar Como lo voy a esperar Como llegar Como engañarlo a Lucifer Como escuchar un buen rock En la más bella soledad Iluminame